Inca y Canec son una pareja de hembra y macho de águila real que tienen el cometido de preservar la especie por lo que se encuentran en proceso de apareamiento. A través del programa implementado por el Parque Reino Animal, se pone énfasis en el rescate del águila real mediante la educación para su conservación. Es un parque que se creó aquí en Teotihuacán con la finalidad de ser un centro de conservación de flora y fauna, pero teniendo un modelo distinto de acercar a la población a la naturaleza. Son tres dimensiones, como la sustentabilidad lo dice. La primera parte es generar un modelo que permita tener recursos necesarios para este tema de la conservación. En segundo es la cuestión social que tenemos en la zona. Somos un polo, digamos, de turismo ecológico que permite en Teotihuacán traer más de 400 mil visitantes. Y tercero, que la sede, el lugar Reino Animal, sea congruente con la conservación. ¿Qué quiere decir? Todas las prácticas en energía, en gestión de lo que es el agua, en fin, todo lo que es reciclado se lleve a cabo. Todo lo orgánico que se consume en todo el parque se regresa a los campos de cultivo para que se haga un ciclo completo. De acuerdo con cifras de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en México existen 138 parejas reproductivas de este ejemplar en libertad. Sin embargo, es necesario realizar mayores esfuerzos para su preservación. Este año ya tenemos por fin la pareja. Estamos ya con esfuerzos no solo de que se reproduzcan de manera natural, sino con un programa, con una universidad que nos permite hacer inseminación artificial. Entonces ya se realizó. Este es el periodo del apareamiento. Esperemos lograr nuestros primeros polluelos o nuestro primer polluelo este año. Y después es llevarlas a una crianza especial para que tengan la posibilidad en su momento de ser liberadas después de varios años. En paralelo se trabaja el ecosistema donde se va a recibir con la comunidad local y con lo que come y demás. Para resaltar la grandeza del ave en el lugar, se develó la estatua Guerrero Águila, creada por el escultor mexicano Rubén Rodríguez, una pieza hecha de bronce de cera perdida con dimensiones de 2.65 metros de largo por 2.20 de altura, con un peso de 500 kilogramos. El honor de hacer esta escultura, pues como ya lo dije hace rato, es muy grande porque es quizás, no quizás, es el ave que más admiro yo. Yo soy un admirador de los animales y de toda la ecología. Entonces, y una preocupación muy grande es que esté el peligro de extinción. Es algo que de veras es preocupante y es algo que todos podemos cooperar de alguna manera para evitar que esta magnífica ave desaparezca del planeta. El Parque Reino Animal se encuentra en Otumba, Teotihuacán, en el Estado de México, y posee 130 especies con 12 puntos a admirar por parte de los visitantes. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.